Bueno y el príncipe Harry y su esposa la duquesa Megan cortaron relaciones con los cuatro principales tabloides británicos que han escrito horrores de ella desde un principio. Pues en una carta los duques de Sussex informaron que de ahora en adelante tendrán cero cooperación con ellos. No porque quieran evitar las críticas ni censurar el trabajo periodístico, sino porque los tabloides según ellos publican mentiras que han destrozado la vida de muchas personas. Así que el equipo de relaciones públicas de la pareja no contestará llamadas a estos cuatro tabloides, los cuales tampoco recibirán comunicados de prensa, fotos ni invitaciones a los eventos públicos de la pareja. Me parece bien.